Bueno, hoy en un nuevo episodio de Sordo pero no Mudo traigo a un invitado especial. Esta vez, como verán, estamos en realidad grabando de manera virtual porque hoy está conmigo en este episodio que vamos a hablar un poco sobre su vida, sobre su historia pero también mezclada con su trabajo porque vamos a ver un poco que la vida es la vida y la vida sigue a pesar de las cosas. Pero si nosotros también en cierto punto permitimos que siga pero a su vez nosotros tenemos ese control al 100%, a veces sí, a veces no y no es toda una ecuación matemática o apretar un botón, descargarse un link o un PDF como fuese tan fácil porque las cosas nos chocan, nos pegan y entonces hoy vamos a hablar un poquito de esto, de las crisis, de la vida de superar algunas cosas, de cómo las vivimos, de cómo son los cambios en nuestra vida de qué es la resiliencia y diferentes cosas con David Montalvo además de ser coach de cambio y de resiliencia él es speaker y es tanatólogo y no es solo eso sino que también es padre de una nena hipoacústica que ahora David nos va a contar un poco más sobre su hija y su vida pero primero nada, te doy la bienvenida y las gracias por estar acá Al contrario Lucas, de verdad que no sabes, en serio y sé que no lo sabes pero ya lo iremos platicando lo especial que es para mí estar acá porque por un lado te veía y obviamente seguramente muchas personas te lo han dicho pero eres un mensaje de esperanza para todos aquellos que estamos viendo a nuestros chiquitos a nuestras chiquitas apenas en ese proceso de descubrir el mundo de escuchar, de abrir el corazón a esta vida y por otro lado también está como medio contrapuesto porque si esto me lo hubieras dicho hace tres años que iba a estar en algún momento hablando en un podcast sobre este tema pues realmente hubieran dicho que están locos o sea porque jamás en la historia hubiera pensado que iba a experimentar esta situación como mucha de la gente que nos está viendo o escuchando entonces encantado y honrado de estar acá muchas gracias Qué lindo, gracias y esto que decís de los tres años es porque hace tres años nació tu hija o hace tres años que diagnosticaron El diagnóstico, exacto si ella tiene cinco años ahora bueno, cinco años y ya unos meses es de octubre 26 y hace casi tres años unos mesesitos menos fue el diagnóstico como tal de la hipoacusia y la hacen ver por qué te platico, mira bueno, pues a ver jamás había escuchado el término jamás había conocido a nadie que lo viviera ni siquiera te puedo decir que estaba muy, muy alejado y desde mi total ignorancia con el tema yo creo que lo máximo que era un poquito familiar y por oídas era la parte lengua de señas que ni siquiera sabía que se decía lengua yo decía lenguaje etcétera pasó el tamizaje esto es muy importante porque en el hospital no presentó ningún problema hubo unos temas en el embarazo un poquillo complicados pero bien llevados o sea, tampoco es que que hubo grandes problemas ni grandes cosas y te digo en el nacimiento bien de hecho estuvo minutos yo creo que en incubadora ni siquiera estuvo como mucho tiempo y pasa los tamizajes auditivos ok entonces los que se le realiza en el hospital entonces todo bien la verdad es que una niña perfecta una niña sonriente los primeros dos años de vida muy bien y como no teníamos una comparación nosotros como padres pues para nosotros pues ella estaba perfecta ¿no? se tardó un poquillo en en gatear este y luego en caminar y tal pero bueno todo el mundo era nos decía normal etcétera hizo salud muy bien su peso muy bien ella nació chiquita pero tampoco este con con grandes temas hasta que de pronto viene pandemia y se cruza justo con las clases online ¿no? con las clases virtuales ella entra la mamá trabajaba en ese tiempo entonces decidimos y bueno yo también entonces decidimos que entrara a a clases online para que ya formara parte del colegio en el que actualmente está y de pronto bueno todo bien pero de pronto si veíamos que ciertas palabras no las decía de hecho no decía papá por ejemplo para mí yo pensaba que se iba a tardar un poquillo más en decirlo y era pues normal pero ya en las clases veíamos que todos los amiguitos del otro lado de la computadora decían los días de la semana ¿no? por ejemplo ¿qué día es hoy? muchos decían lunes, martes, miércoles o el color ¿de qué color es el sol? amarillo y ella no y justo cuando había una canción me acuerdo que me platica la mamá que estaba pues era la que estaba ahí más pegada con ella me decía que de pronto había una canción en la clase creo que era de religión creo que era de moral y ella como que no le ponía mucha atención o sea se distraía y hacía otras cosas y se ponía a hacer manualidades y tal y para nosotros en ese momento era pues bueno es parte de este parte del proceso normal de un niño que está en clases en pandemia online ¿no? o sea no hay nada raro pero todo viene a raíz de una neuropsicóloga muy amiga de la familia y que justo llevó un proceso también de acompañamiento con mi familia a raíz de la enfermedad de mi papá que esa es otra historia y de la muerte de mi papá y demás pero ella es muy buena y es especialista también en niños y decidimos hacerle una evaluación por el tema del lenguaje nada más así como oye pues no está diciendo ciertas palabras vamos a ver qué tal y de pronto un día nos cita a Paola a su mamá y a mí y nos dice oigan pues creo que Balbi no escucha y entonces pues imagínate para nosotros ahí fue la primera reacción como de qué me estás hablando o sea claro que escucha o sea yo le hablo y voltea aparte mi voz es como muy alta entonces este pues bueno y si me escucha y me dice no mira no menciona tales palabras tal y de hecho hice la prueba poniéndole un juguete de frente de estos de sonidos y luces como estos carritos que traen mil cosas de sonidos y reacciona se lo pongo a las espaldas y no reacciona no hace absolutamente nada hay que ir a hacerle estudios y bueno para no hacer la historia muy muy larga ya llegamos al momento de hacer los los potenciales evocados detalle cerebral y bueno pues ahí nos dan la primera noticia que fue espantosa que fue horrible además el tacto de la doctora que nos lo dio fue bastante malo este yo como tanatólogo me toca también acompañar a personas y a familias a darles noticias desgarradoras difíciles complicadas y creo que hay que saberlas dar en ese caso para nosotros fue muy duro porque de pronto nos dicen ya después de estos estudios y tal bueno su niña tiene una hipoacusia bilateral neurosensorial moderada severa nosotros no teníamos ni idea de que nos estaba hablando y bueno y que podemos hacer no pues hay que comprarle porque aparte era el tema de comprarle ya unos auxilares auditivos para que pueda escuchar y nosotros con la ignorancia era bueno y esto como se quita no es que es para toda la vida entonces estamos hablando y menciona la palabra sorda o sea menciona la palabra sordera menciona y ahí como las caricaturas empezamos a verla bla 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 y dejamos de escuchar en ese momento nos pusimos de pie y nos fuimos ya no quisimos escuchar más y fue un fin de semana bastante bastante duro lloramos bastante fue un duelo importante desde ahí empezó el duelo y yo me metí a estudiar toda esta parte bueno me metí a Instagram para ver qué es esto de la hipoacusia y a Google y tal y bueno ya es toda una historia pero fue ese justo momento hace casi ya tres años y bueno ya luego vino la parte de ponerle los auxiliares y tal pero en ese momento fue un como que mi hija no escucha aparte te hago un paréntesis Lucas que creo que es importante yo me dedico a hablar y yo me dedico a escuchar me pagan por esas dos cosas o sea me pagan por hablar en mis conferencias y me pagan por escuchar en mis sesiones personales y con los grupos y estudié comunicación entonces estoy en radio estoy en podcast o sea para mí el hablar y el escuchar es parte de mi día a día entonces para mí era una paradoja el decir puta o sea y mi hija no escucha y ahí empezó la historia y o sea vos antes decías como que aparecieron miedos creo que usaste esa palabra y fue como un cambio enorme que fue como lo primero que no sé si lo primero pero quizás lo más importante o tuviste como miedos de algo muy particular con respecto a la audición o fue más no sé de qué me están hablando no mira a ver yo soy yo creo que ha sido muy interesante el proceso diferente de la mamá y en mi caso cómo lo hemos vivido porque yo creo que su mamá en ese caso en ese momento que la verdad ha sido un gran ejemplo y un gran testimonio para mi niña y una gran mamá ya te platicaré la historia pero para ella fue con más un estado de shock de no sé qué me están diciendo y no quiero saber nada y me bloqueo y ya está para mí si fueron más los miedos y las preocupaciones y te voy a decir lo primero que pensé y esto es real lo primero que pensé es bueno cómo le va a hacer cuando esté con sus amigos en una fiesta o sea cómo va a poder ella escuchar no sé cómo le llaman en Argentina boliche o no sé pero acá el antro yo pensé en eso que decía y cómo le va a hacer en el antro cómo le va a hacer en una discoteca no sé cómo se llame pero cómo le va a hacer cuando esté grande y tal y también las implicaciones a nivel emocional que esto iba a tener me dedico a ese tema entonces para mí de hecho veo mucho he acompañado muchas familias con temas de discapacidad en diferentes circunstancias y pues claro que hablar de discapacidad auditiva pues para mí era como de mi hija tiene una discapacidad y aparte tiene que usar estas cosas que yo ni siquiera las había visto yo me imaginaba estos auxiliares como algo grande me puse a googlear y me puse a buscar en Instagram tal hasta que llego ya con una familia que fueron nuestra salvación querida te platicaré pero en ese momento claro el miedo principal era cómo va a vivir es más yo no sabía ni siquiera si podía estar en una escuela normal o si había que cambiarla de colegio yo no sabía si iba a poder desarrollar tal porque ese fue el primer diagnóstico luego ya a los dos días fuimos con otro médico que es nuestro actual audiólogo el doctor Israel de la Cruz que la verdad es que me mando un abrazo y un saludo se ha portado increíble y desde otro tono desde otra forma de llevar el caso le repite los potenciales nos confirma el diagnóstico pero nos da un panorama mucho más amplio y nos dice a ver tranquilos o sea vaya ella escucha una parte y va a poder usar auxiliares y llevar su vida normal entonces más o menos ahí fue como el proceso un poco más tranquilo luego hablamos con esta familia de Guadalajara que en México nos ayudó mucho con Stefi Lascano que nos ayudó muchísimo para descubrir que había un mundo y me empecé a meter a investigar eso es que así soy yo a diferencia yo diario hablaba con un papá o una mamá con un hijo hipocúsico diario o sea diario me metía a ver me metía a ver cuáles eran los mejores aparatos en ese momento qué opciones había todo pero fue como hasta que llegó un momento y con esto cierro pero llegó un momento donde me dijeron David puedes hacer esto toda tu vida o sea te la puedes pasar investigando toda tu vida y te va a drenar muchísimo porque yo estaba muy cansado muy agotado entre que todavía no llegaban los auxiliares y yo investigando para qué era lo mejor para mi hija y por otro lado pues con el choque y el duelo entonces yo creo que estaba tapando un poco la parte y ahí sí te lo digo como teratólogo estaba tapando el dolor por medio de esta investigación y tal y no lo quiero yo que no sufra y que la pase bien y que esté todo bien y hasta que llegó un momento de una amiga me acuerdo perfecto que me dijo oye nada más una cosa recuerda que si tú como papá lo vives de una manera pero quien tiene el diagnóstico quien tiene esa situación es Balvin no tú o sea quien lo está pasando es ella no tú entonces ahorita necesita un papá amoroso un papá presente un papá consciente y que esté ahí a su lado y eso me hizo como cambiar de chip ¿sí? Balvin en ese momento necesitaba más un papá que un investigador de la hipoacusia ¿sabes? y pero yo coincido y lo entiendo y te lo digo mi mamá es fonaudióloga y mi papá es cirujano y tuve a veces esta conversación de yo necesito a mis papás y no a mis profesionales mis profesionales son otros y la tuve la conversación pero cuando tenés que elegir por ejemplo un auxiliar un audífono una marca de implante o tenés que elegir un profesional un cirujano más que nada para un equipamiento tenés que leer referencias quizás unas cuestiones más no sé si cuestiones técnicas eso está en cada uno yo por ejemplo leo las cuestiones técnicas de los aparatos que compro pero porque me gusta y me interesa pero hay que conocer opiniones casos de estos médicos de estos dispositivos entonces hay que ponerse en una investigación enorme pero a su vez en un acompañamiento y es un tema ¿no? como que cuando estas dos cosas chocan vos o sea a partir de eso que te dijo esta persona lo empezaste a balancear un poco más o cómo fue tu accionar sí 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 totalmente a ver esto te lo digo al inicio ¿no? o sea cuando todavía no estábamos en medio del shock de la pérdida de la pérdida de la discapacidad de nuestra hija este pero ahorita sí totalmente de hecho coincido contigo porque creo que lo he ido balanceando y equilibrado mucho más a ver creo que las herramientas que tengo también en el acompañamiento y como tanatólogo y hablando de resiliencia y cambio me han ayudado un montón y creo que nos han ayudado incluso como familia también a sobrellevarlo o al menos nosotros como padres hacia Valvi o sea creo que claro y de hecho ahí sí pues tomamos la mejor decisión de llevarla con la mejor terapeuta auditivo verbal que había acá que también no había muchas opciones pero la verdad es que es muy muy buena y también con el mejor audiólogo que también vimos opciones y luego también con nuestra neuropsicóloga que fue la primera que nos dijo Valvi no escucha que fue la que le ha dado también un seguimiento no nada más en la parte auditiva y como foniatra sino también en la parte emocional y claro que ahorita bueno yo también ya me he metido mucho de hecho tenemos un grupo de papás acá en Monterrey de puros papás con hijos con hipacusia y nos apoyamos y nos mandamos tips y cosas y bueno yo ya fui por ejemplo nos dice alguien yo ya fui con tal audiólogo o fui a Estados Unidos o fui a John Tracy o fui a tal ya es otra cosa pero sobreponiendo la parte del papá o sea creo que eso ha sido como la clave o sea primero soy papá y luego ya soy profesional y también investigo y hago pero eso creo que nos ha ayudado mucho también estar como más en calma entonces eso ha sido el camino y en los momentos previos o sea esto te ayudó a estar en calma y antes cuando no había calma era más como una especie de crisis o era sí mira al final el proceso de cambio del cual hablo mucho es una transición es algo que era y que ya no es esa es la realidad entonces había una expectativa de nosotros al inicio con nuestra hija de que ella iba a estar con todas las situaciones y condiciones de salud maravillosas y perfectas que no pasa absolutamente nada entonces de pronto surge una crisis importante que es oye no pues fíjate que está pasando por esta situación hay que afrontarlo y hay que hacernos cargo de ella y hay que responsabilizarnos y hay que tomarlo pero a lo largo de este camino por supuesto que ha habido crisis o sea por supuesto que ha habido situaciones que hay que hay que saber lidiar y hay que saber manejar con ella por ejemplo ahora como papás nosotros ya desde hace un tiempo tomamos la decisión de terminar nuestra relación de pareja pero no hemos terminado nuestra relación como padres al final del día o sea seguimos siendo papás a pesar de un divorcio y tal seguimos siendo papás y comprometidos al mil con ella y dentro de esto pues claro que ha sido muy retador en donde cada quien desde su trinchera su experiencia su voluntad ha estado tratando de llevar estas tormentas que de pronto por ejemplo oye un día nos dice nos dice Balbi oye pues no escucho fue la primera vez ya con auxiliares y para mí pues era no pues imagínate ya se bajó la audición ya pasó esto ya pasó lo otro y son momentitos que luego no bueno es que estaba tapado el oído medio entonces hay que hay que hacer un poco de limpieza tal y bueno ya se ya se arregló para mí por ejemplo cada cada audiometría es una crisis o sea cada audiometría para mí es algo que no sé qué va a pasar es incertidumbre total y de hecho estoy grabando esto contigo ahora y hace dos días nos comentan que ya después de hace casi te digo tres años hay que repetir el estudio de potenciales porque tal vez presenta una pérdida auditiva adicional a lo que ya tenía y pues esto acaba de ser te digo hace un par de días fuimos la mamá y yo ahí con ella y nos remontamos a hace tiempo entonces te puedo decir que ahorita hoy estoy en crisis un poco porque el lunes van a ser los potenciales estamos a mitad de semana entonces todavía faltan unos días de incertidumbre de no sé y es mi miedo más grande o sea mi miedo más grande te lo confieso es que baje de pronto la audición que en algún momento nos digan bueno pues ya pasó de severa profunda y hay que hablar de un implante coclear que tú sabes mejor que yo ¿verdad? obviamente es la esperanza es la bendición es el milagro pero humanamente es pues yo no quisiera estar allá yo quisiera que se detuviera entonces esta parte de crisis algo que nos ha ayudado mucho es total comunicación total apoyo y empatía de los dos con mi hija y entre nosotros también para poder vivir el proceso de una forma más llevadera y esto que vos me decís que están separados y que por ejemplo a los estudios van juntos esto lo manejan así siempre van juntos sí sí siempre la verdad es que desde que mira yo es un tema que veo constantemente en mi oficina esta parte del divorcio de las rupturas de las separaciones y escucho cada historia ya te imaginarás y cuando se cuando tomé la decisión y de mi lado y cuando la tomó ella a su lado y cuando lo hablamos los dos y cuando fue toda esta parte una de las cosas que teníamos muy clara y creo que es parte de todo un proceso de hablar de un divorcio amigable que se oye como una paradoja algo medio extraño pero la verdad es que sí se puede sí es posible cuando hay disposición y apertura de las dos partes fue que la prioridad para nosotros era nuestra hija entonces que en cualquier momento íbamos a estar ahí con ella y te digo yo tengo una excelente relación con ella con su mamá de hecho pues casi voy diario a verla a su casa a mi hija a estar con ella un ratito a ver cómo va y con este tema la audición también es un compromiso total trato de estar en todas las consultas con el audiólogo en todas las consultas con el otorrino en ahora por ejemplo cancelé todo mi día para estar con ella ahora bueno pues es esta desvelada de toda la noche para que pueda dormirse mientras le hacen los potenciales y pues todo esto yo cancelé para poder estar ahí entonces sí eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo a veces por mi trabajo por mi agenda de viajes y conferencias no puedo estar en algo pero casi siempre tratamos de empatar para yo poder estar o sea para poder estar los dos con ella y eso creo que para ella también ha sido como muy apapachador y como le da mucha fuerza ¿no? a Balbi que ahorita te cuento de ella porque ha sido genial también como lo ha llevado pero creo que ha empezado también desde nosotros desde ese compromiso que hemos tenido con ella de estar siempre presentes que para mí eso también es fundamental sí también a mí se me ocurre y lo hablamos hace un ratito antes de grabar que cuando vos me contabas esto que yo te dije claro qué bueno que entiendan que ella es la que tiene la pérdida auditiva y que le está pasando a ella y que ustedes son sus padres y que está bueno que los dos la acompañen y que los dos puedan estar y convivir en ese momento porque por ejemplo yo con mis papás separados a veces medio que tenía que elegir si venía mi papá o venía mi mamá porque no se llevan tan bien no tienen una buena tan buena relación pero por ejemplo en algunas cosas más importantes por ejemplo la activación del implante el encendido del implante vinieron los dos con mis hermanos y demás pero después es como que medio que yo tengo que tomar una decisión de quién viene y quién no viene porque siempre que desde mi punto de vista siempre que elijo a uno le estoy dando la espalda al otro sí entonces más allá de no decirle no no vos no venís porque viene mamá o vos no venís porque viene papá es un tema y me parece que está muy bueno en ese sentido aliviarle el camino a Balbi en eso de que puedan dar una buena relación en tanto esto sí y sabes qué pasa Lucas que yo creo que incluso también en su gestión emocional de este proceso a ver en el colegio por ejemplo en donde está no hay ningún otro caso de alguna niña o algún niño que use auxiliares auditivos hasta donde yo sé o sea en los años hacia arriba no hay ninguno no sé si hacia abajo ella está en se llama acá Kinder o Jardín de Niños no sé cómo se llame pero allá pero está pues viviendo un proceso para todos nuevo incluso para los maestros incluso para los directores o sea de hecho cada maestro hablamos con cada maestra hablamos con ella que le ha tocado para que comprenda la situación tal y gracias a Dios la pérdida que tiene bueno ha sido muy bien llevada dentro del colegio y la verdad es que todo bien pero creo que esta parte del apoyo como padres y de la presencia de los dos ha sido fundamental para que ella lo gestione de una manera muy natural o sea que no no sea algo raro de hecho este pues a la mamá le toca acompañarla eso sí para que veas que ella es la que hace todo esto en la parte de las fiestas de las piñatas de las fiestas con los niños de toda esta cuestión y pues si ha tocado que a veces se acerque un niño y pregunta por qué ella trae esto ¿no? por qué ella trae esas cosas ¿no? ¿qué le pasa? y la mamá siempre explica Paola siempre explica que es bueno mi amor es como los lentes ¿no? alguien que necesita lentes pues alguien que no puede ver igual pues necesita lentes entonces los pone y ya ve entonces ella igual no escucha igual entonces se pone los auxiliares y escucha ya perfecto entonces esas cosas pero en donde ella se siente también apoyada y acompañada ha sido bueno ahora te voy a decir algo que esto pues no lo he contado con nadie porque acaba de suceder pero te lo platico porque creo que le puedo dar también luz a muchos papás estas semanas últimas Valvie ha estado con mucho miedo ha estado con mucha inseguridad ha estado como comportándose de manera diferente a como se ha comportado a lo largo del tiempo de hecho nos hablaron del colegio de que hoy anda un poquito intranquila y tal y bueno nos movimos de inmediato neuropsicóloga este audiólogo tal y bueno ya conectamos ahora con esta parte de hoy a lo mejor lo que le está sucediendo es que no está escuchando no está escuchando como quisiéramos o como debería escuchar con sus auxiliares y entonces de ahí salió la cosa esta de hacerle los potenciales y me duele mucho o sea eso sí te lo digo me duele y he llorado estos días por ella o sea porque si íbamos íbamos en el coche en el auto este iba yo manejando y ella iba atrás y no sé qué le estaba yo diciendo que normalmente si me escucha y me decía papi no te escucho y yo mi amor y yo gritando casi de que de verdad no me escuchas y me decía no es que me estás hablando muy bajito y escucho así y me hace así como bla 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 así me hace ella como el sonido y pues imagínate y volteo y veo su carita ¿no? o sea como esa carita de inocencia pero también como de no sé qué está pasando pero pues así es y eso es lo que a mí me parte el corazón a veces y ahí es donde entra toda esta cuestión de resiliencia y de fortaleza pero también de sentir la tristeza porque también se vale la última vez que también me costó mucho se quedó se quedó en mi casa se queda regularmente en casa conmigo a dormir y tal y se quedó y le estaba contando un cuento ¿no? y trato de abrir la boca lo más que puedo de vocalizar de enfatizar más de todo esto pero pues la luz está apagada ¿no? entonces obviamente no puede leer mis labios y la última vez se pone que le estaba contando el cuento me dice no te escucho y se pone con su orejita así y se pega conmigo a mi pecho ¿no? como para poder escuchar y pues me partió ¿no? porque algo tan sencillo tan simple como contar un cuento pues mi hija no lo puede escuchar ¿no? y claro hay mucha gente que dice este ay pero mira gracias a Dios escucha gracias a Dios allá para auxiliares implantes tal lo siento perdón a mí me vale en ese momento yo quería que mi hija escuchara un cuento y no podía y creo que también se vale ¿no? entonces también vivimos esas crisis ¿no? esas pequeñas crisis en donde dices es que esta es la realidad ¿no? y te voy a decir también algo que es fuerte pero una de las cosas que más hago es acompañar a papás que han perdido hijos tengo un grupo acá en Monterrey que se llama Por Ellos Contigo son puros papás y mamás que han vivido la pérdida de un hijo o una hija que es terrible y dolorosísima y lo que tú me digas o sea conozco porque habrá quien me diga bueno pero mira tu hija está viva está bien pero no podemos comparar el dolor el dolor no se compara el dolor lo vive cada quien y para mí en ese momento era desgarrador el saber que yo trataba de expresarme y contarle un cuento y mi hija no podía entonces eso es lo que hay eso es lo que es y bueno al día siguiente te limpias las lágrimas y a seguirle pero sí no todo es tan bonito como parece a veces y es parte del cambio y parte de la misma resiliencia la resiliencia no es no tener problemas la resiliencia es que a pesar de la dificultad a pesar de la adversidad puedas estar en paz y llevar las cosas adelante salir fortalecido de lo que te pasa y te quiero hacer una pregunta antes de meternos en la resiliencia vos recién decías darle lugar a las emociones y vos sos coach de cambio sos coach de resiliencia y me imagino que es como vos siempre intentas llevar a la persona y conducirla de un lugar a otro y de un lugar donde me imagino que hay más aceptación hay algo más feliz y algo más positivo y que quizás la persona llega a vos en un punto negativo y vos querés llevarla y tu trabajo es llevarla a algo más positivo ¿cómo haces? estando chipeado de esa manera para encima vos en tu vida personal darte espacio a tus emociones a estar contándole un cuento a tu hija y que no pueda escucharlo por ejemplo como decías recién que a vos se te llaman los ojos de lágrimas y a mí también porque obviamente que no llega y como no sé como o sea porque no es fácil a veces darle lugar a las emociones y menos a este tipo de emociones uno las quiere a veces bloquear como decías al principio con investigo investigo busco busco ¿cómo haces? ¿cómo se hace? ¿qué pensás? gran pregunta gran gran pregunta mira lo primero en estos momentos estoy siendo vulnerable contigo y en un personaje porque ahorita vengo más como papá que como profesional aunque al final hablemos de mi trabajo en un en un personaje de y digo personaje no por fingir personaje porque es mi profesión es lo que me dedico y tal tal vez yo hablando de la resiliencia hablando del dolor te lo estaría contando de otra manera pero ahorita me he permitido ser vulnerable porque pues vengo a hablar de mi niña vengo a hablar de lo que me mueve de lo que de mi motor como le digo yo que se ya no va al bien entonces esa es una primera parte darnos permiso de ser vulnerables darnos permiso de de que duela y creo que eso también me ha ayudado este lunes me pasó pues este día que te digo hace par de días me sucedió cuando nos dicen bueno a lo mejor si trae un poquito más de pérdida dije pues va estoy muy triste porque yo pensé que esto iba a durar más y pensé que todavía iba a tener como más esperanza de no sé cinco años diez años todavía tuviera la misma audición etcétera luego ya nos hablaban del tema hay que hacer exámenes genéticos y bueno toda esta historia pero pues me permití llorar entonces creo que el permitirse ser vulnerable y el permitirse llorar es importante de hecho cuando alguien llega conmigo por ejemplo con una crisis sea la que sea y veo temas muy duros muy muy duros donde incluso hasta a veces involucrado violencia por las pérdidas accidentes fuertísimos etcétera lo primero es oye me dicen es que David está espantoso esto les digo sí sí está espantoso no te voy a decir no pero mira ve el lado positivo de esto no fíjate ya tienes un angelito en el cielo este date cuenta no 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 a ver o sea en ese momento no me hables de esto como en mi caso me pasa cuando alguien me dice pero mira pero está viva no y este y si con los con los auxiliares puede escuchar y si no pues un implante coclear como si fueran palomitas no este con un implante pues es lo mismo es que no es lo que quiero escuchar yo también trato de hacerlo en mi trabajo no decir a la gente lo que quiere escuchar sino lo que más le ayuda entonces creo que a mí me ha servido eso ser vulnerable darme permiso de sentir y también hay algo bien importante y es como conectar con lo positivo tanto a nivel de personas a nivel de conversaciones a nivel de libros de películas de cosas que escucho que veo yo en mi trabajo estoy bombardeado todos los días con muchas tragedias con muchas situaciones muy difíciles entonces trato de salirme un poco y a veces por ejemplo estoy con Balby jugando a nada o a veces estamos viendo una película estas así tontas por decirlo de esa manera y eso creo que también ayuda o sea el darte darte permiso de zafarte un poco de esa historia ¿no? al final de qué se trata el cambio y estos procesos de cambio son únicos personales e irrepetibles cada quien tiene un proceso diferente yo te puedo decir no Lucas mira lo que a Balby le funcionó es esto y esto y eso y eso es lo que tú deberías de hacer porque sería una locura y una falta de compromiso terrible de mi parte no es más yo quiero escucharte a ti para que me platiques qué es lo que a ti te ha servido y te ha funcionado para ahora si ya digo ah mira bueno a Lucas le ha funcionado a Balby que le ha funcionado bueno y ahí empatamos aquí es igual o sea se trata de escuchar de ser más aprendices que maestros de abrirnos también a las posibilidades y de consumir lo que realmente nos haga bien pero antes antes darte permiso de sentir ese dolor y de sentir estas lágrimas y de sentir ese corazón que a veces se hace pedacitos darse permiso no tengo un audiolibro que se llama qué hacer cuando nos rompemos y de eso se trata a veces nos rompemos cuando yo me enteré de lo de Balby me rompí en muchos pedacitos cuando murió mi papá me rompí en otros pedacitos cuando viví mi divorcio me rompí en otros pedacitos cuando y así te puedo contar mil historias que he pasado y aquí estoy no dejan de doler por supuesto pero la forma en cómo las vas llevando es lo que hace la diferencia compartí en mi Instagram hace poco algo que decía así como mira el sufrimiento es lo que más en lo que más nos parecemos los seres humanos porque todos vamos a estar ahí en algún momento pero la verdadera diferencia entre nosotros es cómo cada quien sana su herida y eso me encantó porque es muy cierto es el proceso que llevamos ¿Cómo quién qué? la diferencia está en cómo cada quien sana su propia herida o sea el sufrimiento es en lo que nos parecemos todos porque todos en algún momento vamos a estar ahí pero la diferencia real y auténtica es cómo cada quien procesa y sana su herida o su propio dolor y ahí está la clave no es que no nos pasen cosas no es hacer como que no pasen no es tapar las cosas ni exagerar las cosas ni quedarnos en el piso tirados es sentirlas y decir ok ¿y qué voy a hacer con esto? ¿y sanar esa herida es la resiliencia? ¿o la consecuencia es la resiliencia? sanar esa herida es una es uno de los componentes de la resiliencia o sea la resiliencia es la capacidad que tenemos como seres humanos de salir fortalecido de la adversidad y para poder aplicar esta resiliencia bueno más bien aplicando esta resiliencia logramos sanar esa herida ¿no? o sea son vaya varios componentes que nos ayudan a eso pero uno de los primeros que ya te lo dije ahorita y es parte de este mismo proceso tanto como papá como profesional es el darnos permiso ¿está bien no estar bien? ¿está bien? ¿está bien decir sí? me duele mucho que mi hija voltee y me diga eso me duele mucho que cuando le quiero decir algo bonito me diga eh perdón no no te escuché me duele que a lo mejor yo por ejemplo una de las cosas fíjate las expectativas también que tenemos como padres algunos quieren que sean futbolistas otros que sean cantantes y cada quien tiene sus expectativas médicos ¿no? todo el mundo tiene sus expectativas y yo desde desde que nació Balbi yo dije bueno algún día voy a dar conferencias con ella ¿no? porque es lo que hago todo el tiempo yo dar conferencias y ese es mi ha sido mi trabajo desde hace 23 años empecé muy joven en eso y de pronto me dicen que no escucha entonces para mí también fue wow o sea la vida cambia no quiere decir que no puedo dar conferencias de hecho seguramente sí lo vamos a hacer en algún momento pero si es lo que ella quiere por supuesto pero también es darte chance ¿no? decir mira pues la vida no es es que yo quería es que yo pensaba es que yo imaginaba te digo algo rápido un papá que me hizo el ejemplo mucho sentido me dice David yo soy empresario y durante 15 años estuve formando a mi hijo para que siguiera la empresa de la familia para que estuviera con nosotros en esto lo llevé a ver terrenos propiedades cosas tal y de pronto a su hijo le da una leucemia que dura meses y fallece y me decía este papá ¿para qué sirvió todo esto? o sea toda la expectativa que había alrededor de mi hijo es el próximo empresario de pronto algo cambió la vida por completo y mi hijo ya no está por supuesto tú y yo sabemos que por supuesto claro que sirvió o sea sirvió el contacto con él la comunicación el tiempo que pasó con él tal pero en el fondo es cierto traemos tantas expectativas hablando de como padres con nuestros hijos que hablar de una hipoacusia hablar de sordera hablar de de discapacidad auditiva es así como no 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 es que no se puede no yo no lo puedo no no o sea eso no es para mí no es que no te estoy preguntando así es la vida entonces afrontar esas circunstancias eso es lo que pasa y en tanto a esto que es como es una son crisis o sea esto que vos decías romperte en pedacitos cuando pasaba cierta circunstancia se puede uno uno puede definir una crisis o sea que es una crisis hay muchas hay muchas definiciones de crisis pero para mí la crisis es un removerse esa es la palabra y estoy escribiendo cosas al respecto la crisis es un removerse es una transición de un punto x a un punto y es eso y la cosa es que la crisis te pone la vida de cabeza y la crisis te pone en cuestionamiento todo lo que tú creías antes de que sucediera o sea es decir es que yo pensaba que iba a ser para siempre es que yo pensaba que esto no iba a pasar es que yo pensaba que iba a tener plata para poder comprar lo que yo quisiera es que una crisis de un país es que pensamos que íbamos a salir adelante es que jamás imaginamos que íbamos a tener estos problemas económicos o con el dólar jamás imaginamos que esta situación todo esto es lo que yo creía que de pronto se pone en tela de juicio o en tela de cuestionamiento y la crisis nos lleva a una ruptura la crisis es ruptura y es una ruptura de algo que venía siendo de una manera y ahora es de otra el verdadero proceso de cambio o la o la resiliencia hablando también de la resiliencia un poco es el pasar de poder estar en ese lugar que ya no es al nuevo lugar en donde estamos ahora yo siempre le hablo a la gente de una metáfora que se llama el cuarto azul y el cuarto rojo entonces tú estabas en un cuarto azul cómodamente con tu sillón con tu cama con tu televisión estabas en la flojera total descansando viendo películas y de pronto alguien o algo llega y es como si te saca de esa habitación te saca de ese cuarto y te lleva a que entres al cuarto rojo pero resulta ser que tú dices oye espérate pero yo estaba muy cómodo en el cuarto azul sí pero así es así es la vida son las circunstancias y ahora hay que entrar allá el sufrimiento está en que no queremos entrar al cuarto rojo en que ponemos un pie afuera y un pie adentro en que nos resistimos o que incluso ya entramos pero seguimos anhelando el cuarto azul anhelando aquellas memorias anhelando aquel pasado aquellas cosas que ya no son y hay gente que te lo puede decir oye pero es que ya no es sí hombre pero era muy bonito cuando lo tenía tal sí pero por qué no descubrir el cuarto rojo por qué no tal vez entrar y saber que a lo mejor está hasta un poquito azulado de pronto y no pasa nada pero ahora hay que pintarlo también de un color diferente al que tenías ¿a qué voy? vivir este tipo de situaciones tanto lo de Balbi como un diagnóstico de una de una discapacidad auditiva etcétera nos lleva a plantearnos eso no puedo evitar salir del cuarto azul es lo que es ya está esto así veo muchos pacientes con cáncer por ejemplo y se los digo tal cual así lo platicamos abiertamente ¿por qué no empezar a disfrutar ahora el otro cuarto en la otra habitación? es doloroso sí es incómodo claro pero es posible y esa es la diferencia la resiliencia dice Boris Zirulnik que es un especialista en este tema dice es un mensaje de esperanza de que sí podemos estar bien de que lo que sigue no tiene por qué ser tan malo no quiere decir que sea lo mejor porque luego también nos dicen eso no pero mira ahora sí vas a empezar una nueva vida increíble porque como si la otra no hubiera sido ¿no? no hay cosas buenas hay cosas malas pero tú puedes crear una nueva historia a partir de ahí entonces de eso se trata pasar la crisis a poder vivir un poco más en paz aún y con lo que estamos viviendo o lo que le está pasando y uno en ese cuarto en ese cuarto rojo que claramente no está en una zona de confort porque siempre vio azul y siempre esperó azul y siempre se sentó en algo azul siempre comió algo azul quizás esto por un lado lo que vos decís no quiere decir que el rojo sea malo no quiere decir que el rojo tenga que ser siempre visto como rojo porque uno quizás se puede poner unos anteojos y verlo por dos o verlo más de cerca más de lejos y transformarlo un poco pero bueno si uno no entra no puede conocer ese rojo y si no lo conoce tampoco lo puede transformar no puede elegirlo o no elegirlo que igual yo me parece que en estas causas por ejemplo yo jamás elegiría por más que tenga un implante y un audífono que vivo una vida muy cercana a lo normal y de hecho es muy normal y todo genial yo si podría no ser hipoacústico claramente elijo no ser hipoacústico y me imagino que si vos podés elegir que Balbi escuche bien preferís ir al cuarto azul pero no es una opción ahí está el problema nosotros ya nos cerraron con llave el cuarto azul entonces o entramos al cuarto rojo o no entramos a ningún lado que me parece que ahí hay cierta cosa con la aceptación yo tengo un episodio del podcast que el título es abrirle la puerta a la hipoacusia si total va a venir igual entonces la hipoacusia ya está en nuestra vida eso es algo que a mí me parece re loco porque es algo que uno no elige es algo que es así entonces parte del contenido y las cosas que yo hago a mí es mostrar eso porque a mí es algo que me hizo hacer un clic de yo no voy a poder cambiar mis cosas si soy así y hay gente que quizás amigos míos por ejemplo que me hablan me pasaba antes del implante me hablaban despacio y yo estaba en el peor momento de mi vida auditiva y no si no me puedes aprender fuerte yo no te puedo escuchar entonces chau no voy a tener mi atención no voy a tener conversación porque no voy a destinar mi energía en eso o el otro día por ejemplo esto fue hace 3-4 días tenía un cumpleaños yo no me sentía muy bien y dije mira si voy a ir un cumpleaños quizás que hay no sé 30-40 personas muchos no los conozco no me siento tan bien y encima voy a ir a estar haciendo esfuerzo por escuchar que uno o sea necesita hacer un esfuerzo por escuchar teniendo un implante y un audífono no es que es normal y en un lugar ruidoso cualquier persona tiene que hacer un esfuerzo por escuchar pero bueno con un implante un audífono algún dispositivo más todavía y dije no tengo ganas y yo había llegado al lugar del cumpleaños y cuando me di cuenta de eso no tenía ganas de hacer un esfuerzo entonces agarré estaba en el auto y me fui y listo pero esto es re importante lo que decís de ver ese cuarto rojo y poder como por lo menos darle un vistazo sabiendo que el cuarto azul no va a venir y es un tema porque a veces hay como así etapas que vas saliendo del cuarto azul o de la nada te empujaron y saliste del cuarto azul como hay etapas en lo que son las crisis claro y es que gracias por lo que compartes porque me hace total sentido y justo con esto le da como más forma está bien haberte regresado del cumpleaños está bien no querer todavía entrar al cuarto rojo está bien porque porque hay que abrir la puerta al tema ¿no? al tema del que sea en este caso en particular estamos hablando de la hipoacusia pero también son etapas y sí hay una etapa de choque al inicio de no querer saber nada hay una etapa de no querer investigar de no querer ni que me mencione la palabra yo conozco padres que no lo han comentado con prácticamente nadie más que en propia en su propia casa que sus hijos ya tienen audífonos y tienen años tienen auxiliares tienen años con esto y que a lo mejor unos no se han dado cuenta a lo mejor otros sí pero les cuesta mucho hablar del tema y no nada más en esta parte auditiva ¿no? sino de discapacidad auditiva también otro tipo de discapacidad es también otro tipo de cuestiones porque es no, 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 no mejor que no se entere mejor que tal es otro tema y hay todo un contexto detrás pero a veces está bien entrar en esa parte de choque luego también está bien abrir la puerta y luego también está bien de pronto decir oye mira ahora no me siento tan bien pero voy a echar un vistazo a ver qué tal desde hace mucho tengo grupos de duelo y los grupos de duelo es justo eso son espacios de contención y antes yo los hacía para todo tipo de pérdidas mixtas luego lo llevé al grupo de papás que han vivido la experiencia de perder un hijo y ahora pues también con los papás con hipoacúsicos pero ahora con esto de los papás que han vivido la experiencia de perder un hijo de hecho me decían es que yo pensé que iba a venir a llorar y no quería yo bueno a ver pues es que si vienes a llorar y te sirve pues qué bueno ¿no? pero algunos no quieren ni acercarse tantito al tema pero tú acabas de decir algo fuertísimo lo que pasa es que no hay opción o sea lo que viste ya está o sea no es algo que a lo mejor puede suceder que también ahí es una pérdida pero no o sea ya está entonces ¿qué vas a hacer a partir de ahora? y se vale de pronto que vengas y también se vale pronto que no quieras venir y está bien y no pasa nada ¿no? acá con Balbi también a veces nos ha pasado que oye está muy cansada porque ella tiene su terapia audio verbal además está en clases de baile además va a otra clase también entre semana de conocer el mundo y tal más el colegio más no sé qué más tal entonces a veces nos dice estoy muy cansado está bien o sea no pasa nada no es no como tú tienes hipoacusia entonces tienes que salir adelante de los demás niños y tienes que o sea también hay que cuidar esas cosas ¿no? de competencia de forzar de tal o sea es acompañar con amor me acuerdo que hace muchos años mi mamá me decía eso y bueno lo seguimos platicando y recordando ¿no? se trata de acompañar y si se caen ahí voy a estar para ustedes para tomarles la mano y que se levante ¿no? pero no voy a volar por ustedes o sea como hijos ¿no? cada quien le toca a qué es igual cada quien le toca volar y está bien y a veces te van a dar ganas y a veces no te van a dar ganas entonces dentro de estas etapas sí hablando de los duelos pues bueno ya se ha escuchado mucho estas famosas cinco etapas del duelo que la pionera la que lo empezó a hacer de boca en boca no la única pero sí la que hizo como más normal hablar de esto fue Elizabeth Kubler-Ross que ella es como una de las pioneras de la tanatología que habló de esta etapa de shock habló de esta etapa de negación que es una primera fase luego habló también del enojo luego de la tristeza o la tristeza profunda luego del reproche o de la se la llama negociación y luego al final la aceptación entonces no y ese es otro tema pero no va en orden no es lineal o sea es como una montaña rusa igual que este tipo de procesos igual que una discapacidad igual que tal vas de un lado a otro pero lo que sí es importante es saber al menos en qué etapa estás se vale que hoy digas estoy muy enojado yo he estado enojado con esta situación yo le dije a Dios al inicio oye a ver yo creo que de repente todavía le digo oye a quien se le ocurre yo me dedico a hablar como te decía al inicio me dedico a escuchar como que mi hija no escucha de qué me estás hablando o sea aparte no hay nadie en mi familia que tenga hipocusia de nada o sea de qué me estás hablando por qué es esto y me enoja me enoja ver a un niño que habla perfectamente bien me enoja o sea claro a veces me pongo triste y a veces tal y ahí vas pero el chiste es como les digo que en esta montaña rusa que al menos el carrito en donde estás siga avanzando o sea va a haber loops va a haber subidas va a haber bajadas horribles tal pero que sigas avanzando que sigas avanzando y bueno poder disfrutar la vida y estar en paz aún y a pesar de que no quisieras esa situación como tú no la quieres o no lo hubieras elegido pues y como tampoco nosotros lo hubiéramos elegido para Balbi por supuesto como me decía alguien ya para cerrar pero me decía una una persona con cáncer dice es que todo mundo todo mundo me platica que soy una gran maestra y que guau lo que me han enseñado lo que he enseñado dice a ver yo quisiera ser la más ignorante y no tener cáncer ¿no? o sea si esto me hubiera llevado a tener que no enseñarle a nadie nada en mi vida puta prefiero no tener cáncer y ya está o sea pero bueno pues es lo que hay ¿no? y es lo que sí puedo hacer tal cual y ponele vos recién decías de esto de que todas estas etapas del duelo llevan y que lo que sí me imagino que es lo último es una aceptación obviamente que uno puede después pasar y tener un enojo o una negación o alguna cosa así pero uno tiene que llegar a un momento a aceptar una realidad que es distinta a la propia es como poder realmente dar el paso y entrar al cuarto rojo hay cosas así que sirvan como para poder entrar al cuarto rojo además de esto que hablábamos antes de poder permitirse sentir y llorar y pasar esto claro sí mira lo lo primero y que va relacionado con otra de las etapas que también está te dije las de Kubler-Ross como más famosas pero de hecho ya hay otros teóricos que han hablado de otras etapas y otras cosas ¿no? de las tareas del duelo y demás en mi caso sí considero que hay una intermedia antes de la aceptación o sea porque la aceptación hay gente que lo que piensa es bueno lo tengo que aceptar porque es lo que es y ya está no es una aceptación consciente y amorosa o sea es poder integrarlo a mi vida y justo esa es la etapa que bueno la etapa y la acción que hay que tener y que nos puede ayudar que es la de integración de cambios es decir ¿qué puedo hacer dentro de mi realidad para que mi realidad sea un poco más llevadera? ahorita me acordé que ahorita que hablamos de esto de lo de Balbi por ejemplo en una piscina en una pileta alberca como cada quien la conozca pues no usa los auxiliares no usa no usa los dispositivos entonces pues es un tema entonces era o sea una opción es bueno no la meto a clases de natación ahora que estuvo ya varios veranos en clases no la pongo no la expongo porque pobrecita no va a poder escuchar y no va a poder relacionar o al contrario y lo integro a mi vida y digo esa es la realidad que le tocó yo prefiero darle algo a ella que le va a servir para un futuro y que además o sea cómo le podemos hacer bueno pues a lo mejor decir a la maestra que se acerque más a ella que le hable más fuerte le hable más claro todas estas cosas entonces es como integrando pero hay algo un punto bien importante en la integración y esto es pedir ayuda para mí eso es fundamental en cualquier circunstancia de crisis yo voy a terapia o sea yo voy a terapia cada 15 días a veces me toca ver 6, 7 personas diario en mis sesiones que yo doy pero yo recibo de recibir yo recibo nada más cada 15 días voy a terapia y además voy a otro tipo de terapias de repente porque yo lo necesito yo necesito pedir ayuda y ahora con esto que sucedió de Balbi de este diagnóstico del diagnóstico ahora que nos hablan que a lo mejor hay otro nivel de pérdida yo le escribí a mi psicóloga de dame cita ya porque quiero ir a llorar un rato y quiero que me escuches porque no la estoy pasando bien entonces creo que esta parte de pedir ayuda es importante y también el pedir ayuda va con la red de apoyo y la red de apoyo es ahí sí y como lo bien decías pues tener a los especialistas adecuados para esto eso es integrar los cambios es oye búscate al audiólogo búscate al otorrino búscate el mejor centro de tu ciudad para esto no hay bueno busca grupos de apoyo yo estoy en varios grupos de whatsapp Pablo yo te conocí a ti por medio de un grupo de papás o sea yo supe de tu existencia por medio de un grupo que dijeron mira vi este reel de Lucas tal y de hipoacúsico y no sé qué entonces empecé a verlo bueno es que tienes que estar en la jugada o sea tienes que meterte ahí entonces para mí dentro de antes de la aceptación y antes de todo es como para ir llevando tu vida un poco más consciente pues tienes que ir integrando cambios o sea yo sé que no sé a lo mejor en un cumpleaños pues si está al lado de una bocina muy fuerte pues le va a molestar entonces ya sé que en los cumpleaños no puede estar al lado de una bocina muy fuerte parecen tonterías pero no lo son porque hay padres que hablo del punto de vista de papá o personas que como que lo niegan o lo rechazan o están todavía en ese proceso dicen no 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 que ella está en la bocina y que ella no sé qué o mejor los cuidan y que no vaya al cumpleaños es que no es ni una ni otra o sea es que vaya al cumpleaños y que disfrute el cumpleaños a su manera y de esa forma te lo pongo de una manera como más gráfica oye este una me ha tocado por ejemplo este no sé digo para no mencionar algún caso en específico pero algún alguna situación donde hubo un accidente entonces es a lo mejor en la montaña entonces oye pues bueno voy a dejar de ir a la montaña no se trata no tienes que dejar ir a la montaña por más que tu familiar vivió una situación durísima en la montaña tampoco es que te vas a meter cuatro horas como siempre tal vez vas a ir echarle un vistazo a lo mejor vas a ir 15 minutos y vamos viendo cómo te sientes ahora vamos a avanzar un poquito más con la audición y aquí sí perdón lo digo desde completa ignorancia y tú eres el experto en esto pero es un poco lo mismo cómo me siento en el cumpleaños integrar los cambios oye cómo me siento en la cena híjole mira si voy o si me desvelo por decirte algo no este hay una hay una persona que que ha compartido también toda esta parte de de la audición y decía es que a mí yo si me desvelo me va fatal este no o sea me va fatal con mi implante porque luego al día siguiente estoy tan bueno pues ya sabes que parte de tu vida es no desvelarte mi hermano o sea son esas cosas que hay que ir integrando a la realidad poquito a poco sin prisa pero sin pausa pero si hay que hacer cosas distintas si realmente quieres vivir una realidad diferente completamente y está en estas cosas está en probar yo creo y en ver donde uno se siente más cómodo donde uno no se siente más cómodo y poder ir eligiendo identificar cuál es el problema porque por ejemplo uno de los episodios del podcast soy yo contando cuando Argentina ganó el mundial de fútbol y nos fuimos al obelisco con mis amigos a festejar y yo estaba con el implante con el audífono y cuando saltaba se me caía el implante porque es con imán entonces uno hace así y se cae así nomás y yo lo tengo pero se me corta el sonido también y la gente estaba tirando cerveza al cielo y se me podía mojar y si yo me lo podía ir en el bolsillo me lo podían robar entonces era un tema y ahí dije bueno no la estoy pasando bien y lo que me di cuenta que lo que tenía que hacer era no sé cómo se me cruzó por la cabeza pero necesitaba algo que me cuide el implante y el audífono entonces frené a una persona que tenía un gorro y le dije che te compro el gorro y le compré el gorro me puse el gorro y solucioné mi problema en ese caso yo ahí primero no lo podía creer de que se me ocurrió eso pero lo pude solucionar y pude seguir ahí y después ya sé por ejemplo lo que hablamos recién yo ya sé que en diferentes quizás en un cumpleaños o estando con gente que no conozco y que no saben quizás que me tienen que hablar un poco más modulado un poco más fácil digamos no quiero ir porque quizás es si estoy cansado si me siento mal tengo que hacer mucho esfuerzo y quizás a veces no tengo ganas de hacer ese esfuerzo porque puedo estar cansado también entonces elegir esto para elegir necesitamos pasar por situaciones y Valby quizás más adelante pueda elegir estar al lado de la bocina al lado del parlante exacto sacarse los auxiliares ponerse tapones o quizás más adelante puede manejarlos con el celular y dice apago los auxiliares y estoy al lado de la bocina y no tiene ningún problema ella lo disfruta yo cuando voy a un recital a un concierto por ejemplo no uso ni el implante ni el audífono ok y estoy en el recital y me pasó una vez que no escuchaba yo veía a la persona que estaba cantando y yo no escuchaba la voz pero podía disfrutar igual la música había canciones quizás que sí podía llevarlas un poco más porque las conocía y las sabía la letra y las podía cantar pero otras no y en un momento dije me pongo el audífono me puse el audífono pero escuchaba mal pero escuchaba las voces y ahí dije ¿qué hago? prefiero escuchar las voces o prefiero escuchar de mayor calidad y dije prefiero escuchar de mayor calidad me saqué el audífono me despreocupé y seguía así porque esa es en cierto punto mi realidad y yo qué podía hacer o sea no tenía nada más a mi alcance así que creo que también en esto que vos decís está muy bueno el hecho de probar y ver qué es lo que uno quiere hacer qué es lo que uno qué es lo que para uno es confort y qué es lo que le sirve qué es lo que le ayuda a cada quien porque te digo cada proceso es totalmente diferente a lo mejor en algún otro caso alguien te hubiera dicho no yo se me hubiera ido del recital o del concierto o sea ya mejor me voy hasta o del obelisco o tal o sea al final estás resolviendo algo o sea estás haciendo algo que a ti te funcione y a ti te ayuda y qué bueno que oye pues tomo esta decisión y a mí me beneficia y ya está lo mismo pasa en cualquier crisis o sea porque luego hay gente que me dice oye es que me recomendaron el libro tal digo checa el libro pero a esa persona le funcionó no sabemos si a ti te va a funcionar esto es como ir al cine o sea a lo mejor te puede aparecer la película fantástica maravillosa y habrá quien diga bueno estuvo más o menos bien no tampoco es que es la gran cosa lo mismo al detectar pero ahorita que dices esto del poder estar ahí estar presente y disfrutar me encanta porque justo eso es la resiliencia o sea la resiliencia es aún ya pesar de la crisis en la que estoy y de mi realidad poder generar una obra maestra alrededor de mí no es eliminar el problema no es negar el problema no es hacer como que no no es esto es lo que hay ya está bueno no puedo distinguir las voces no puedo escucharlas pero si estoy y disfruto esto y es lo que me funciona a mí en ese momento y eso es maravilloso entonces un gran gran ejemplo claro porque cuando elegimos eso ahí es a lo que voy de ya estamos entrando o ya estamos en la aceptación pero no es una aceptación de dientes para afuera de no bueno pues es que mi vida ya tengo que usar implante el resto de mi vida y esto es horrible y espantoso pero bueno lo acepto no 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 es que no tendría por qué ser así o sea no es ni desde la víctima ni tampoco desde el positivismo tóxico de no pero mira guau que increíble que tienes un implante es una bendición a ver este no no necesariamente pero es la realidad entonces es como cuando alguien lo digo tal cual y con todo respeto pero como cuando alguien con cáncer le dicen lo mismo es que eres un gran guerrero pero mira la guerrera en que te has convertido no quiero tener cáncer punto ya está o sea olvídate de los guerreros entonces esto es eso o sea esto perdón tiene que ver con esto el elegir lo que nos ayuda a sentir a estar en paz lo que nos ayuda a sentir bien y que tal vez va a ser diferente para los demás y es hacer conciencia de que poco a poco también conforme vamos avanzando en la vida vamos con diferentes retos tú tienes unos retos totalmente diferentes a Balbi Balbi está pues apenas en ese proceso seguramente cuando llega a tu edad va a vivir otros retos de otras situaciones de otras circunstancias y tú también conforme vayas creciendo y está bien esa es parte de la vida tal cual y volviendo a Balbi y para cerrar te quisiera preguntar vos crees que la hipocusia te enseñó algo la hipocusia de Balbi en este caso te puedo decir y lo digo en mis conferencias lo digo desde que me enteré y tengo ya varios años haciéndolo que ha sido mi gran y mejor maestra de resiliencia por supuesto que me ha enseñado me ha enseñado mucho y lo comparto de tres maneras me ha enseñado a voltear a ver a los ojos porque creo que es importante que la otra persona vea no nada más para que lea los labios sino también para poder conectar con la mirada me ha enseñado y esto puede ser como muy trillado en el medio en donde estamos pero lo considero así y es una realidad para mí me ha enseñado a escuchar con el corazón me ha enseñado a escuchar lo que hay detrás de sus palabras y que ella también escuche detrás de las palabras que yo digo porque por ejemplo estos momentos de que no me escucha o lo que te conté del cuento que le estaba diciendo que trataba yo de compartirle y de todas estas cosas me quiebro por un momento pero por otro lado digo bueno ok no me está escuchando ¿cómo le hago sentir para que me escuche con el corazón? y lo que hice ese día bueno esa noche en ese momento fue acercármela y darle un beso y para mí fue dije no te preocupes mi amor aquí estoy y le traté de narrar otra vez el cuento ya de otra manera y bueno le hice sentir pero ya como con el cariño y el apapacho y el abrazo y también aprendí hablar con el alma también aprendí a cuidar mis palabras también aprendí a vocalizar más a gesticular más pero no nada más por un tema de lenguaje sino también por una manera de hacerle sentir que aquí estoy y eso es lo que yo he aprendido con la hipoacusia creo que estar en el momento presente ha sido un gran regalo que me ha dado la hipoacusia obviamente no está de más decirte que a valorar mi propia audición y a considerarlo un milagro cuando Stefi que fue la primera persona que me recibió que nos recibió a Paula y a mí a la mamá de Barbie y a mí por medio de un Zoom que hicimos a los días del diagnóstico y que nos ayudó mucho ella tiene a sus dos niñas con implante cuando nos dijo a mí me acuerdo mucho una frase que mencionó dice es que te vas a poner de rodillas al darte cuenta que el que puedan por medio de un aparatito por medio de un audífono por medio de un implante por medio de una auxiliar el poder y lograr escuchar eso ya es un milagro por sí mismo porque hace muchos años esto no existía y simplemente eso era una ilusión entonces te vas a poner de rodillas para darle gracias a Dios por eso que hay y efectivamente no lo quisiera por supuesto que no lo quisiera pero al menos aprendí a que es un regalo para valorar mi propia vida para valorar también mi misión como papá y también el poder ayudar a estar más presente y a conectar más desde el corazón que al final creo que es lo que trasciende hermoso hermoso muchas gracias por compartirlo de esa manera y es muy lindo la verdad lo que lo que decís y creo que con eso vamos a cerrar porque deja mucho para pensar y bueno para cerrar ahora sí te pregunto si alguien te quiere contactar si alguien te quiere buscar en las redes sociales si quiere hacerte una consulta ¿cómo te pueden encontrar? Sí claro que sí digo primero que nada Lucas pues agradecerte en una cuenta el espacio de verdad es muy muy especial para mí el tener estas oportunidades de hablar de estos temas que normalmente no encuentro otros espacios donde donde hacerlo más que con los mismos papás que hemos pasado por esto entonces gracias la gente me puede encontrar en Instagram como David Montalvo MX David Montalvo MX en Instagram también estoy bueno tengo un podcast que se llama si te caes me invitas en Spotify este ya llevamos más de 80 episodios más o menos ahí siempre es con invitado de hecho tengo uno con justo con Stefi Lascano de que hablamos de hipoacusia este también ahí lo pueden encontrar en Spotify y bueno estoy también en Twitter como David y un bajo Montalvo o en Facebook David Montalvo Coach y todo está en mi página web que es davidmontalvo.com.mx davidmontalvo.com.mx y también aquí me pongo sus órdenes si algún papá está viviendo esta experiencia con alguno de sus hijos y no tiene ni idea no sabe ni qué está pasando ahí sí de forma totalmente gratuita encantado de acompañarles de escucharles de integrarlos a lo mejor a algún grupo de estos que tenemos de WhatsApp etcétera y bueno estoy a sus órdenes porque yo también a mí me ayudó mucho ese acompañamiento en su momento hubiera querido tener más opciones creo que ahorita ya las hay después de tres años entonces quiero poner esas opciones al servicio de los papás y de quien vive esta situación entonces ahí estoy encantado excelente muchísimas gracias y buenísimo esto que te pones así como lo que vos recibiste también para poder darlo y lo que te hubiera gustado recibir también poder dárselos a otro me parece que es fundamental y bueno también agradecerte por tu tiempo y agradecerle también a la gente que escucha esto yo sé que a la gente por el feedback que tengo que les sirve y que les gustan y necesitan este contenido porque la verdad es que cada vez la audiencia y la gente va creciendo y el feedback que voy recibiendo es enorme pero bueno yo si la gente no le gusta no lo valora no lo sigue no lo comparte no pone me gusta y demás uno es como que no puede seguir haciendo el contenido porque no sabe qué está pasando al otro lado porque nosotros ahora bueno yo después veo si esto lo vieron 10 personas o 500 o 4000 este episodio pero bueno si no ponen quizás a ir o si no lo comparten y eso las cosas dejan de crecer entonces uno se pone a ver así que yo siempre agradezco que la gente lo comparte lo valora lo sigue así que en la plataforma en la que estén así que eso siempre les agradezco y bueno esto es sordo pero no mudo yo hoy lo planteo como un banco de información para la gente algo que perdure en el tiempo que sea una compañía un acompañamiento también porque quizás ahora nos está escuchando una persona que ayer se enteró de que su hija o que su hijo nació con una hipoacusia bilateral profunda o lo que sea o quizás una persona que perdió la audición a sus 30 años ayer o quizás una madre que después de 15 años y es tan grande y tan enorme y tan diverso este mundo que también me parece súper importante volver y terminar diciendo lo que vos decías antes que quizás a una persona le sirvió un libro pero no quiere decir que a la otra le va a servir ese libro y es cada uno el camino en esto y no hay recetas mágicas pero sí es importante transitarlo y saber que la puerta azul quizás ya no podemos volver y que ahora nuestro cuarto es otro y que tenemos que ver cómo vivimos en un cuarto rojo así que muchas gracias a vos David y muchas gracias a la gente y te deseo lo mejor gracias gracias